La Policía Nacional Civil llevó a cabo esta madrugada el operativo denominado Impacto 2, en el que hizo efectivas 50 órdenes de captura en nueve municipios del departamento de San Vicente, sujetos que fueron presentados hoy por la mañana a los medios de comunicación. Entre los detenidos figuran 25 pandilleros acusados de organizaciones terroristas, 11 por extorsión agravada. Estos últimos amenazaban a comerciantes de la ciudad vicentina con atentar contra sus vidas si no les entregaban las cantidades de dinero mensual, indicaron las autoridades. De acuerdo a las investigaciones, tres pandilleros que guardan prisión en distintos penales y que también serán intimados por el mismo delito, eran quienes giraban instrucciones a los terroristas para que llevaran a cabo la extorsión que desde el 2015 a la fecha rondan los $8,000. Asimismo, fueron presentados seis sujetos por delitos sexuales, violaciones, agresiones y estupro, entre ellos dos menores de edad. En el operativo, que realizaron 45 registros con prevención de allanamientos, hicieron efectivos 50 órdenes administrativas de detenciones previstas, en las que además se capturó a cuatro más por robo, tres por estafa y uno por homicidio tentado. Con dicho operativo, se cierra una de las operaciones más grandes realizadas este año, con la que se espera llevar tranquilidad a los vicentinos, manifestó un jefe policial. Para la prensagrafica.com, informó Mirna Velásquez.